¡Hola! Genin, Jonin, Jonin y Kages Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Naruto Vamos a hacer una cosa con los episodios Porque me está gustando el Ultimate Ninja Store Me estoy viendo la serie de Naruto y la verdad es que Es una auténtica pasada, no sé por qué no la había visto antes Pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el capítulo completo Y después de hacerlo completo subiremos el vídeo Porque no quiero dividir los capítulos O sea, haremos un total, en este caso de 9 vídeos Porque el 1 ya lo hemos dividido Pero iremos capítulo por capítulo Tardaré un poco más en subir la serie Pero la subiremos mejor, ¿vale? Ahora vamos al capítulo 2 Persiguiendo a Sasuke Episodios principales 4, secundarios 8 Vamos allá Hermanos reunidos Prólogo Si un amigo te hace volar por los aires Mientras caes al suelo El plato para destruir el cubo Es catastrófico Es catastrófico El plato para destruir el cubo El plato para destruir el cubo Joder Joder Itachi era el hermano de Sasuke Y el enemigo de Sasuke Y el enemigo de Sasuke Cinco años antes Itachi había matado a cada miembro De la ciudad de Uchiha En una noche Salve a Sasuke Ostras Buah, Sasuke Contra Itachi Uchiha Madre mía Toma, chúpate esa ¿Has vencido a un contrincante Con un remate de técnica secreta? Buah, tío Qué pelea más guapa Resultados Ah, supongo que para ese No tendrán que tocarme Itachi Uchiha Get ready to die You're not strong enough Dios, pobre Sasuke 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 fought valiantly But the gap in their abilities Was insurmountable And he fell victim To Itachi's genjutsu Known as Tsukuyomi Your hate isn't strong enough And with those words Itachi departed But not before Also getting the best Of Jiraiya Who had rushed to Naruto And Sasuke's defense Me ha gustado este episodio Me ha gustado este episodio Ha estado muy bien Vale, vamos al siguiente Hermanos Itachi era el hermano mayor de Sasuke Con quien llevaba 5 años Era el auténtico genio Que se graduó en la Academia Ninja Como el mejor de su clase 7 años Fue nombrado líder del escuadrón De Anbu con 13 Sasuke prestaba nuevamente Respetaba nuevamente A su hermano mayor Hasta que Una noche bajo la luna llena Itachi se rebeló Contra el Karno Shinja Y masacró a todos sus miembros Tras cometer a Troth Freeman Itachi huyó de la villa Y desapareció en las sombras Solo un miembro del Karno Fue perdonado Su hermano pequeño Sasuke Ese día tan haciago Los sentimientos de Sasuke Por su hermano Cambiaron respecto al odio A partir de ese momento Comenzó su camino ninja Como objetivo de matar a Itachi Buah, de matar a su hermano Está fuerte la cosa Entrenamiento con Jiraiya Durante el transcurso del examen de Chunin Y la segunda Tenía que aumentar el poder de rotación En la tercera Naruto tuvo que comprimir Y contener el chakra Sin dejar de aumentar Su rotación y poder Una especie de Kamehameha ¿No? El cuarto kokage Tardó tres años En completar la técnica Que en términos de dificultad Se consideraba primer nivel Y Naruto ¿Cuánto tardó? Tsunade Aunque Jiraiya y Naruto No escatimaron esfuerzos En buscar a Tsunade Esta se negó rotundamente A convertirse en la quinta kokage El motivo Radicaba en su difícil pasado Las dos personas A las que más amaba Se llamaban con llegar a ser kokage Pero ambos perdieron la vida Antes de cumplir su sueño Uff Es duro, ¿eh? Por ese motivo Rechazaba absolutamente el cargo A Naruto le molestó La actitud de Tsunade Y le desafió a un combate Pero esta no tardó mucho En despacharlo Aún así Cuando escuchó Al propio Naruto Decir que él también Se llamaba con llegar a ser kokage Vio a sus seres queridos Reflejados en él Y le hizo una apuesta Esta consistía en que Naruto Debía dominar el Rasengan Que estaba aprendiendo En solo una semana más El confidente de Orochimaru O sea, tenemos que dominar El Rasengan Como ellos entrenaron Continuaron su viaje Para encontrar un individuo Jiraiya Se parece a Naruto El castaño Cuando estos enticimientos Provenían ineficientes Kabuto Descubrió Tsunade Era ahí Que Naruto Y Jiraiya Intervenían Naruto Descubrió con Kabuto Usando el Rasengan Un nuevo ninjutsu Que había aprendido Durante su entrenamiento Con Jiraiya Naruto Naruto contra Kabuto Bueno, los mapas Suenan un montón Vale, este tengo Esa huele es Con las técnicas De Esto no te lo vas a poder Esquivar Quería No me acordaba No me acuerdo Cómo se carga el chakra Pero bueno, da igual Lo he reventado Hasta que sea Akohage No puedo perder Los combates son brutales No saco una S Ni de coña Pero los combates Son brutales Los combates son brutales Shadow clone jutsu Kids Should act like kids And run away Enough Stop it Leave me Go away Don't worry about me Until I become Hokage Toma Rasengan Moved by the sight of such passion Tsunade found the will To fight To fight Once more Severely wounded in the battle Between all three legendary sanin Orochimaru And Kabuto Retreated Wow Me ha molado No sé qué votar Voy a votar a este Va Sabía que la gente Iba a votar El 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 sorprendido Es que lo sabía Tú Es que lo sabía Bué Li y Gai Con Tsunade Como un quinta Akohage La paz Rejezada la vidilla De la culta de la hoja Tsunade examinó Las heridas que había sufrido El manos Sufrido Li A manos de Gaara Durante el enfrentamiento En el examen de Chunin Su conclusión fue Que no podía realizar Más misiones como ninja En su estado físico actual Aunque se sometiera A una cirugía La probabilidad de éxito Es del solo 50% Y si esta fracasaba Moriría Frente a una valoración Tan desacordazanadora Li se debatía Entre qué hacer Hasta su mentor Gai El poderoso Le insistió En pasar por quirófano Gai estaba convencido De que la operación Sería un éxito Dado que el esfuerzo Se había dedicado Al Li En su entrenamiento Y improbable caso De que fuera un fracaso Los dos morirían juntos Gracias a las alentadoras Palabras de Gai Li decidió A que Tsunade Lo operara Vale La invitación del sonido Aunque Sasuke Estaba hospitalizado Por las heridas Que le había causado Itachi El tratamiento De Tsunade Le permitió Recuperarse por completo Sin embargo Cuando Naruto Fue a ver a Sasuke Al hospital Este le retó Un combate Sakura Le suprime Que pararan Pero no había Nada Que detuviera Lo indimitable Enfrentamiento Entre los dos Antes Que las cosas Se pusieran serias La intervención De Kakashi Puso fin a la pelea Al comprobar Lo rápido Que Naruto Había mejorado Sasuke Pensó Que no había Crecido En absoluto Y se sintió Muy frustrado Los subordinados De Orochimaru Conocidos Como los ninjas Del sonido Aparecieron Frente a Sasuke Lo invitaron A unirse A ellos Bajo la tutela De Orochimaru Sasuke Podría conseguir El poder Necesario Para tratar A Itachi Así Esa misma noche Abandonó La villa Con los ninjas Del sonido Al día siguiente Tsunade Asignó La misión Chunin A Shikamaru Que trajera De vuelta A Sasuke Shikamaru Formó Grupo Con Naruto Choji Kiba Y Neji Para que lo acompañaran A la búsqueda No lo sabía Bueno Como lo voy a saber Si no me he visto Esa parte de la historia Misión De rescate De Sasuke Para despertar El poder Del sello Maldito Y pasar Por su segunda Fase Sasuke Tomó Un fármaco Especial Que lo asumió En un estado De muerte Aparente Los ninjas Del sonido Se llevaron A Sasuke A un ataúd Transportando La vida Oculta Del sonido Pero entonces Fueron detenidos Por el grupo De Shikamaru Tras lo que estalló Un terrible combate Choji Se enfrentó A Hirobo En un enfrentamiento Desesperado Cuerpo a cuerpo Neji Luchó Intensamente Contra Kidomaru Mientras Analizaban Los movimientos Del otro Kiba Unió fuerzas Con su perro ninja A Kamaru Para plantarles cara A los hermanos Yukon Y Sakon Aunque si Kamaru Estaba en desventaja Frente a las numerosas Técnicas ninja De Tayuya Se valió De su ingenio Para luchar Los compañeros De Naruto Se posicionan Sus vidas En juego Para permitir Avanzar Tras la pista De Sasuke Duro eh Duro eh Kimimaro Ataca Vamos con Kimimaro eh Con Tsunade Con Tsunade Assuming De rol De De Okage The Hidden Leaf Embarked On A Fresh Start Solo For A New Problem To Soon Emerge Lured By An Invitation From Orochimaru Underlings Known As The Sound Five Sasuke Departed The Village Together With The Shinobi He Had Competed Against In The Tuning Exam Naruto Set Off On A Mission To Recover Sasuke After A Grueling Mission In Which His Teammates Fell One By One At Long Last Naruto Reached The Last Of The Sound Five Orochimaru Had Placed Pues no te preocupes que ahora te quito la vida Derrota Kimimaro Jeje Kimimaro Eh Vale 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 No he podido dar Ahora si Vale Toma para allá Jeje Me encanta Venga Para tu casa Kimimaro Para tu casa Kimimarito Just then Sasuke exploded out of a coffin being transported by the five in a very strange state While perplexed Naruto was glad to see Sasuke safe But Sasuke simply ran away ignoring Naruto Joder tu con Sasuke Naruto under furious assault Rock Lee rushed in to save him B-Bushy bra How did you Do not worry Naruto Go get Sasuke I will defeat him I promise Hey What are you doing? Go now Right He's all yours With Lee taking over for him Naruto took off after Sasuke Yo a este si que voto esto Macho no doy ni una No doy ni una compañero El día de la despedida And so He arrived at the final valley Where the two shinobi Who founded the hidden leaf Had once engaged in battle There Naruto confronted Sasuke To save his great friend and rival Naruto tried to prevent Sasuke's escape To obtain the power to defeat Itachi Sasuke had presented himself to Orochimaru Knowing that he would be used as a vessel While Naruto came to help his friend Sasuke was abandoning his Está más grande eh Sasuke Why Sasuke why How could I have come to this I don't understand Naruto también I have my own path to follow No one has the right to tell me what path I should be on Pues voy a derrotar a Sasuke Tú Vale Vale You think I'm just gonna sit back and watch you go there My own goals are all that matters I can't do this I'll take you back by force if I have to Draco What the hell What the hell You even think of me as a friend anymore I know that neither of us ever said anything But I always thought of us as friends Vale Ahí está Multiplicación de cuerpos Ala No está Sasuke fuera Resultado del combate ese Bueno no está mal Why would you go this far for me I finally feel connected to someone That's why I have to stop you El zorro de nove colas Naruto Unleashed the nine-tailed foxes chakra In the hopes of stopping his friend While Sasuke activated his curse mark And awakened its second state Let's just end this And all our other battles up to now Naruto In a clash demanding all of their might Rasengan dueled with Chidori The moment had finally arrived To conclude their desperate struggle But Naruto's feelings Didn't reach Sasuke And he collapsed to the ground in front of him Unconscious But Sasuke chose not to take Naruto's life He left in search of a different Superior power To that of his brothers And so The mission to recover Sasuke Ended in bitter failure The struggle between two friends Walking two different paths Continued on like a river Without end Buah, qué mal Qué mal Me siento fatal ahora, eh Los familiares Ha sido duro, eh La fatiga de la noche en la que el clan Uchiha fue asesinado Sasuke escuchó a Itachi mencionar la forma de despertar de Magekyo Sharingan Tendría que matar a su mejor amigo para conseguirlo Uh Pero Sasuke Para Sasuke Naruto era su mejor amigo Y al final se abstuvo de acabar con su vida Seguirá no hacer lo que Itachi había planeado para él Decidió obtener el poder de notar a su hermano por otros medios Sasuke desapareció en la oscuridad Duro, eh Partida De esta forma la misión para rescatar a Sasuke acabó en fracaso Después de que el escuadrón Shikamaru regresara a casa a duras penas Hiraya fue a ver a Naruto al hospital y le hizo una propuesta Quería que fuera afortunadamente su discípulo y convertirlo en un ninja con todas las de la ley Pero como condición Naruto tenía que olvidarse de Sasuke por completo El propio Hiraya nunca fue capaz de traer a Orochimaru de vuelta a la villa Así que le aconsejó que nunca recorriera el mismo camino improductivo También le dijo que para vivir con un ninja había que fomentar la inteligencia Pero Naruto le respondió que preferiría seguir siendo un bobo para toda su vida si con ello podía rescatar a Sasuke Conmovido por sus palabras, Hiraya decidió entrenarlo igualmente Juntos se embarcaron en un viaje con el objetivo de entrenar a Naruto ¡Buah! Pues gente, capítulo 2 completado al 100% Me ha gustado este capítulo, eh Me ha gustado bastante Y me ha parecido realmente increíble Lo estáis viendo ahí Es brutal Es brutal lo que estoy viendo Miraré los rangos Porque tengo que mirar el tema de los rangos Pero el capítulo 2 me ha encantado, eh El 1 también ha sido brutal El 2 me ha encantado Iremos también a la llegada de la nueva era Que ya lo veremos en el episodio 3 Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita Y nos vemos en un vídeo nuevo de Naruto aquí en el canal Gracias y hasta la próxima ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!